y estamos listos para saludar ya al doctor Gabriel Ceballos, él es docente de la Escuela de Gobierno y Administración Pública del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, a quien le saludamos atentamente. Doctor, ¿Cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, querido Héctor, muy contento de estar aquí con en Radio América, la campeona. Un cordial saludo a usted y a los queridos radioescuchas. Doctor, para tratar este tema también importante, ¿No? La visión, propuestas desde la academia para superar la crisis política, esta crisis política que aparentemente se ha ahondado en nuestro país, doctor. Claro que sí, en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, parte de su misión es generar pensamiento prospectivo para asesorar la emisión de políticas públicas. El país acaba de atravesar un momento fuerte y que vamos a a sentir varias consecuencias todos los ciudadanos y en un esfuerzo por generar o promover estrategias para evitar nuevamente sufrir este tipo de conflictos, pues, hemos emitido un boletín especial de mirada pública, nuestro boletín universitario. Ajá, esta mirada pública que entendemos, pues, esperamos que sobre todo tenga el fruto deseado y a dónde va enfocado, pues, precisamente, doctor. Aprovechamos, pues, que el IAEN tiene seis escuelas en donde se observan los problemas públicos desde diversos ámbitos, principalmente lo que tratamos de generar o poner líneas en nuestro boletín, que de hecho está en un video en YouTube, es disponible para toda la comunidad, es, en primer lugar, desde la perspectiva, observar cómo los estudios de futuro permitirían establecer ciertas señales para anticiparse a estos problemas. Por ejemplo, el diálogo tiene que ser permanente, que es algo que la Escuela de Gobierno de Administración Pública colocó en general, porque hay que vencer esa percepción de que la única forma de tener cambios es a través de las manifestaciones. Esa debería ser quizás la última opción, y opciones como general, gobierno abierto, como hacer un seguimiento del desarrollo histórico del sector indígena, observar hasta qué punto el campesinado tiene ciertas necesidades que no son de ahora, pues, en realidad ayudarían a prevenir todo esto que hemos sufrido. Ajá, sin duda alguna, también la academia pone su punto de vista, su mirada pública, como dice este boletín, su mirada pública, pero que también tiene sugerencias para superar esta crisis, doctor. Claro que sí, como le estaba comentando, hay que tomar en cuenta que muchas de las cuestiones que hemos vivido juntos es también tienen una causa principal en una crisis democrática. Hay la percepción de que no nos escuchamos los unos a los otros. Ese es un primer problema. El segundo problema es pensar que estamos polarizados. Entonces, hay una percepción ciudadana de que hay grupos buenos y grupos malos, cuando en realidad hay un conjunto de grupos directores que tienen que tener espacios de un diálogo horizontal, tienen que estar completamente informados de lo que hace el Estado, y hay acciones vinculadas con transparencia, y sobre todo, fortalecer una forma de participación ciudadana, que no solamente se expresa, o debería de estar expresada, alrededor de los partidos políticos, sino que también hay alrededor de movimientos sociales, que tienen que ser actores de diálogo, no en el momento coyuntural, en donde ya los ánimos están cambiados, sino que tiene que ser algo permanente. Y aquí hay dos cuestiones adicionales. Nuestra universidad trabaja permanentemente en la cuestión de estos diálogos a través de la profesionalización del servicio público, y es de alguna manera una corresponsabilidad, es un compromiso social de todos. Por un lado, un Estado que permite esos medios, que motiva esos medios, y por el otro lado, personas que están empoderadas de su labor como ciudadanos, de sus deberes y derechos. Señoras y señores, estamos en diálogo con el doctor Gabriel Ceballos, de la Universidad de Postgrado del Estado, IAEN, y también para conocer un poquito más al respecto luego de este análisis, doctor, ¿qué programas académicos presentará ya para octubre de dos mil veintidós el instituto o la Universidad de Postgrado del Estado, por favor? Muchísimas gracias, Héctor. Justamente ahora que hablábamos de profesionalización del servicio público, el IAEN ahora mismo presenta once programas académicos entre maestrías y especializaciones. Las inscripciones van a estar presentes hasta el veinticinco de julio, entonces solicito a los interesados de la ciudadanía ingresar directamente a www.yain.edu.es. En ese sentido, pues, de los problemas que hemos atravesado y de alguna manera seguimos atravesando por la pandemia, el instituto ha conseguido trabajar a través de plataformas virtuales. No hay ningún tipo de de condición de cualquier parte de la geografía ecuatoriana, nuestros estudiantes pueden acceder desde el proceso de la inscripción. La inscripción es de apenas treinta dólares, todos bienvenidos a nuestros programas que cubren tanto cuestiones vinculadas con la economía social y solidaria, la administración pública, la prospectiva, las relaciones internacionales, representando cada uno a nuestras escuelas, además de la escuela de derechos y justicia, y la escuela de seguridad y agencia. Muy bien, entonces, hasta el veinticinco de julio no habrá ninguna prórroga para nada, para ninguna de las once programas académicos, doctor. Generalmente, gracias a que ahora el proceso es bastante sencillo, pues, ya las inscripciones comienzan a alcanzar su clima a su máximo justo antes de de las fechas que ponemos, en función de en función de aquello, pues, hay posibilidades o no de prórroga, ¿sí? En todo caso, los interesados o las personas que tienen interés en nuestra oferta, podrían ya comunicarse directamente a través de los contactos que está en nuestra página para observar hasta qué punto, no sé si tienen algún problema con algunos de los requisitos o algo por el sentido, pues, el instituto siempre está abierto a apoyar a todos los interesados. Si les repetimos, por favor, cómo lo encontramos en redes sociales, cómo lo encontramos en la web, por favor, doctor. Creo que sí, querido Héctor, nuestra página es www.ian.edu.educacion.es de Ecuador. Perfecto, yo quiero agradecerle a usted, doctor, por permitirnos conocer un poquito más sobre el la universidad de posgrado del estado que esta es la primera universidad de posgrado del Ecuador y que pone a disposición ya estos once programas académicos entre maestrías y especializaciones para el periodo de octubre dos mil veintidós, estos se vinculan a la consolidación de la institucionalidad estatal ecuatoriana mediante la misión de formar, capacitar y brindar educación continua de alto nivel, principalmente a los servicios públicos, y no es tan costoso, y tranquilamente pueden inscribirse hasta el veinticinco de julio. Gracias, doctor. Muchas gracias a ti, querido Héctor, igualmente, ya que nombras los costos, puedes recordar a la gente que tenemos opciones de financiamiento con tarjeta, cooperativas, y financiamiento directo. Sumamente agradecido por el espacio, un saludo a la querida ciudad plan. Ahí está, amigos oyentes, temas importantes, temas sobresalientes aquí en nuestro programa, distintos, diferentes. Hemos escuchado atentamente, por supuesto, a nuestro invitado especial, el doctor Gabriel Ceballos, docente de la Escuela de Gobierno y Administración Pública del Instituto de Altos Estudios Nacionales y AEN.